Estoy frustrada porque yo sí quería hacer stream hoy, pero honestamente me siento como que muy cansada No sé, como que todavía no asimilo que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida a partir de hoy Y siento que es muy importante, voy a hablar de esto mañana en stream ya que me sienta mejor Estoy bien, estoy bien, porque estoy agradecida de que lo que tengo pues tiene solución O sea, no se va a curar nunca, pero al menos lo puedo controlar Pero en el sentido de que estoy muy frustrada porque es un diagnóstico que pude haber tenido desde hace mucho Porque fui con profesionales en su tiempo y nunca, nunca, nunca me dieron esa respuesta hasta que cambié de doctor Creo que cambié de doctor como 3, 4 veces Y es muy frustrante, o sea, que bueno que seguí mi instinto y de que algo no estaba bien Y poder tener una respuesta después de tanto tiempo Mañana les cuento ahí todo el chisme completo porque neta podría estar hablando de esto todo el día Y quiero que sepan que es muy importante que se atiendan si sienten que algo no está bien Pero bueno, en buenas noticias Estoy muy feliz, estoy muy agradecida de todo, todo corazón Gracias a todas las personas que compraron merch Ya el 10 de julio, o sea, hace... no sé que ya soy El 10 de julio se acabó la preventa A lo mejor sí más personas en stream Porque voy a estar trabajando en stream en los pedidos Si alguien le interesara, o si un grupo de personas le interesara merch Pues a lo mejor puedo abrir unos días más de venta Pero igual quiero agradecerles de todo corazón las 30, 32 órdenes que se hicieron de merch Neta me ayudan mucho para pagar todo esto de los estudios Porque me mandaron a hacer 17 estudios de sangre, Dios santo Y también para aprovechar decirles que ahorita ando haciendo unas llamaditas Porque les dije que anotaran una fecha a personitas de Monterrey Y ando terminando de hacer unas llamadas a unos locales Con Cof Cof Alberca Porque va a ser un Jato Fest Bueno, todavía no sé cómo lo vamos a poner Jato Party No sé, no sé, pero va a ser una alberca de Monterrey Les había dicho que es el día... Es el viernes, creo que es el viernes Viernes, ¿qué era? Viernes 18 de agosto Para que lo noten Alberca Jato Party Jato Fest No sé